El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, advirtió que se responderá con todo el peso de la ley al desafío de la criminalidad, pues siempre habrá un momento para capturar a quienes delinquen e iremos por ellos para que paguen por sus fechorías. El Instituto Mexicano del Seguro Social se mantiene en una situación delicada, por lo que además del rescate financiero, se pondrán en marcha diversas estrategias para comenzar a hablar de la salud de las personas en lugar de la salud financiera, aseveró su director Soe Robledo Aburto. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una resolución que formaliza los procedimientos para la investigación de un juicio político contra el presidente Donald Trump, con 232 votos a favor y 196 en contra. Corea del Norte lanzó este jueves dos proyectiles no identificados hacia el mar de Japón, informó el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur. Los secretarios de Marina y de Defensa Nacional, José Rafael Ojeda Durán y Luis Cresencio Sandoval, respectivamente, resaltaron la unidad y cooperación que existe entre ambas dependencias y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para devolver la paz al país. La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que continúa el combate de elementos de diversas instituciones a los incendios forestales registrados en Ensenada y Rosarito, Baja California, por los vientos de Santa Ana que dejaron un muerto y 25 casas afectadas. El Gobierno de Guatemala inauguró la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes del Ministerio Público, que tiene como objetivo fortalecer la investigación y persecución penal de los casos relacionados con el fenómeno migratorio.